Ayer atendí a la familia de José Cretón. Obviamente que ellos estaban preocupados porque había una versión de que se iba a discontinuar la búsqueda, que le dijimos que no, que la búsqueda estaba a pleno. Y esta mañana el gobernador Arcioni, hemos estado muy temprano en una reunión de mini gabinete y luego en particular con nuestra área, ha dispuesto la asignación de 2 millones de pesos de recompensa para quien aporte datos fehacientes y certeros respecto al paradero que nos permita ese dato, dar con el paradero de José Cretón. Bueno, va a salir a partir de hoy a la tarde o mañana la publicación en todos los medios con los requisitos que van a tener que tener para poder acceder a esta situación y allí va a estar establecido precisamente dónde tienen que dirigirse. En principio les digo que pueden dirigirse a cualquiera a las dependencias policiales de la provincia de Chubut y o judiciales a cualquiera de las sedes del Ministerio Público Fiscal de la provincia. Bueno, si continúa la búsqueda, lamentablemente hasta el momento no hemos tenido resultados positivos. Se ha sectorizado desde un principio, se sectorizó la zona del Maitén para ir y para no buscar sobre el mismo lugar. Y bueno, lamentablemente no hemos tenido éxito en cuanto a ubicar a esta persona o en su defecto el cuerpo de esta persona. Procesalmente uno sigue detenido con prisión preventiva, el otro está con arresto domiciliario por una cuestión de salud. Tienen unos días más, se continúa trabajando para recolectar evidencia en contra de estas personas y bueno, veremos después en la próxima audiencia qué es lo que pone el juez penal que está a cargo de esta causa. Y hay mucha gente que no habla por temor, al ver personas involucradas, teme por su integridad, otras personas que directamente no tienen o se cierran ante el personal policial y ante la justicia y no desean hablar. Y por ahí este tipo de estímulos, por ahí ellos se vean incentivados a hablar.